Amigos, una vez más con esta rivalidad que vale oro, y es verdad, vale oro, porque muchos promotores de grandes empresas no han querido hacer esta lucha de Rus contra la Par, Máscara contra Cabellera, por eso algunos otros promotores prefieren nomás enfrentarnos, hay que parar esto. Una vez más les mando un mensaje a los promotores, si tienen las posibilidades vamos a parar esto en una lucha de Máscara contra Cabellera, pero mientras tanto estaremos enfrentándonos en la Arena Nesa, este 6 de Octubre a las 8 y media de la noche, Rus y el Terrible para el hijo de L.A. Park y L.A. Park. Oyeron bien, Arena Nesa, este 6 de Octubre a las 8 y media de la noche, Rus y el Terrible contra L.A. Park y el hijo de L.A. Park, y es verdad, estas luchas valen oro, por eso los promotores las piden.